La caja de ahorros Acremex cuenta con más de 33 mil socios. Ellos confiaron ciegamente, pues ahora que fueron defraudados, viven con el temor de no volver a ver su dinero. Los socios que crecieron depositando los ahorros de toda la vida en Acremex se encuentran molestos, desesperados e impotentes, pues ahora que la empresa se las está viendo difícil, los socios también resultaron afectados, pues no se les efectuó el pago de las inversiones que a la fecha se encuentran vencidas. El día sábado, alrededor de las 6 de la tarde, una doble centena de personas se reunieron en las inmediaciones de la sucursal matriz ubicada en la colonia obrera, donde manifestaron esperar resultados concretos. De no hacerlo, tomarán bulevares de la ciudad. De los socios presentes, al ser cuestionados sobre cuánto dinero habían confiado Acremex y ahora que no pueden recuperarlo, prefieren omitir el dato. Hay socios que la caja de ahorros les debe 2 mil pesos y otros 86 mil o más. Son los ahorros de toda la vida, algunos socios se vieron tan afectados que aseguraron haber pasado la peor época del año cuando se enteraron que Acremex no podía entregarles más que mil pesos al mes, dividido en 4 retiros de 250 pesos a la semana. Entre las miles de historias de los socios que no han podido recuperar su dinero está la del abogado y socio de Acremex, Antonio García Retana. Él actualmente tiene ahorrados 36 mil pesos, siguió los pasos de su padre y su madre, pues ellos durante años sus ahorros ascendían los 80 mil y 53 mil pesos respectivamente. Lo que nunca se esperó fue haber sido defraudado por la caja de ahorros con la que sustentaba gastos médicos, colegiaturas y hasta la construcción de su casa. No fue hasta finales de octubre cuando se dio cuenta que Acremex no tenía los medios económicos para devolverle su dinero. Ahorita no tengo ni siquiera lo que me daban de ganancia, de lo que eran los intereses. Estoy igual que ellos, nomás que me den mi dinero, yo si se salva o no se salva la caja no me interesa. Yo nomás lo que quiero es que como socio me den mi dinero, mi ahorro. Otro de los afectados es Juan Carlos López. Él tiene 58 años y es velador de una primaria. Él se enteró en noviembre que Acremex no podía devolverle su dinero y que en las fechas navideñas aseguró que se las vieron negras. Con el dinero de sus ahorros pensaba surtir su hogar de electrodomésticos para la temporada del buen fin, pero no lo pudo hacer al igual que los miles de socios defraudados. Y lo único que me pudieron dar en ese entonces fueron 100 pesos y dije con eso me lo voy a pasar en Navidad, 100 pesos. Y con lo que más adelante me caiga el trabajito para estos días. Jorge Hernández, Zona Franca.